Es importante que desde temprana edad se evalúe la salud visual de los niños para evitar complicaciones y problemas de salud en el futuro. Esto es Información de Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica, 5 años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086, celular 312-833-6782, carrera 8, número 741. Antes de que los padres empiecen a notar anormalidades en la visión de sus hijos, es importante llevarlo al especialista lo más pronto posible, pues entre más pronto se detecte la enfermedad visual, mejor será su pronóstico. Es fundamental, importante que para iniciar clases se haga una revisión, una valoración de optometría a todos los niños, sobre todo aquellos que están en etapa de desarrollo y crecimiento, que comienza entre los 4, 5, 7, 12 años, que es como la etapa comprendida entre primero de primaria a quinto de primaria. Esa es una etapa crucial en donde debería de ser de obligatorio cumplimiento que todos los niños pudieran ser evaluados. Entonces es súper importante porque así podemos definir de que de pronto los atrasos y los problemas de aprendizajes no vayan a ser de pronto de problemas visuales y lo podemos detectar a tiempo. Lo más importante al momento de pronto de evaluar un niño, hacerle la toma de agudeza visual y hacerle una valoración completa de optometría para así estar seguro que al momento de ingresar no vaya a tener ninguna alteración y que si se presenta algún problema de aprendizaje ya no vaya a ser de los ojitos. Si se nota alguno de estos síntomas en el niño, sería muy recomendable realizarle un examen visual, ya que es probable que tenga algún problema de la vista. El niño se cubre un ojo o los entrecierra. El niño parpadea o se frota los ojos en exceso. El niño se distrae y evita las tareas que precisan de visión de cerca. El niño acerca mucho la cabeza al libro mientras lee o se confunde de línea. Al niño le duele la cabeza o tiene mareos. El niño gira o inclina la cabeza a un lado. Ya de pronto el niño no tiene el mismo ritmo que los demás compañeritos, se atrasa porque de pronto no está enfocando bien en lo que se está escribiendo en el tablero y adicionalmente también presentan salto de imagen al momento de leer, presentan irritación en los ojos y cansancio visual. También se pueden presentar ambliopías. Las ambliopías son aquellos problemas visuales que se enmascaran, son muy silenciosos porque al paciente solamente se le desarrolla la visión de un solo ojo. Entonces muchas veces aquellos pacientes pensamos de que están bien y resulta que están viendo bien por un ojito y mal por el otro. Entonces por eso la evaluación es súper importante a temprana edad. Se cree que hasta el 20% de la población infantil puede sufrir alguna alteración visual.